Hola María, voy a empezar por el final porque no voy a hacer cosas que después me olviden. Te quiero mucho y te deseo lo mejor para lo que viene. Bueno María, es una enorme alegría saludarte en este momento. Se abre una etapa nueva de tu vida y lo hacemos desde las calles, donde tanto tiempo has trabajado y desplegado tu vocación de periodista, pero también de militante y de compañera siempre abnegada en el trabajo. Tengo los mejores recuerdos compartidos, la verdad es que fuiste una de las personas que me recibió siempre con los brazos abiertos. Bueno, acá desde las calles de Córdoba, como supiste vos estar mucho tiempo, cronista de calle, periodista, amiga, compañera, la verdad que es una emoción muy grande para vos y bueno, te vamos a extrañar. Me acuerdo, yo me voy a olvidar más que cuando entré a fines de los 90 acá a los SRT y bueno, voy a trabajar con fulanito, y estabas vos ahí, la telemachelo. Agradezco haber compartido todos esos momentos y el aprendizaje de parte tuya en la redacción de los SRT. Tenés una trayectoria, la verdad que impresionante, y has cubierto hechos sumamente importantes para la historia de Córdoba. A mí me ha tocado compartir en especial con vos los juicios de lesa humanidad y destaco tu rigurosidad y tu compromiso. Tere querida, bueno, desearte lo mejor para esta nueva etapa que comienza. Nosotros seguramente vamos a extrañarte mucho en la redacción, agradecerte todas las enseñanzas que nos dejaste y bueno, el don de gente creo que es lo más importante que nos quedamos todos los que pudimos compartir con vos. La verdad que ha sido un placer compartir estos años de compañeros, compañeres aquí en los SRT, no solamente por tu capacidad profesional, lo que nos ha demostrado, lo que ha sido tenerte siempre allí en la redacción, sino también por tu capacidad y tu don de gente. Tere querida, no quería dejar de estar, de mandarte un beso grande, de decirte que gran compañera que fuiste, que compartimos un montón de cosas, que sos una gran profesional y una gran persona. Hola María, ¿cómo estás? Bueno, te quiero mandar un gran saludo y desearte todo lo mejor para esta etapa nueva que vas a empezar ahora. Bueno María, mira, hace cuántos años que estamos trabajando en la calle y digamos, que ni nos imaginábamos que íbamos a tener que usar esto, ¿no? Para poder laburar. Hemos pasado tantas cosas juntas, tantos hechos históricos y ahora, bueno, uno nuevo. Una pionera para nosotros, una persona que nos abrió las puertas a todas las mujeres que hoy estamos trabajando allí en los medios. Una excelente persona, una gran profesional del periodismo de la provincia de Córdoba. Te quiero mucho y, bueno, ojalá que esta nueva etapa sea muy linda y que, bueno, tengas unas hermosas nuevas experiencias. Un beso grande. Son tantos los recuerdos y las charlas que hemos tenido dentro y fuera de la isla de Edición, que me es imposible recordar alguna. Todo lo he disfrutado muchísimo. Como siempre te dije, sos una de las mejores profesionales con la que me ha tocado trabajar. Tere querida, ha sido un gran honor compartir redacción con vos, una gran profesional, como bien manifiestan mis compañeros. La calidad de tus trabajos habla por sí sola, tu compromiso, tu calidez humana. Te mando un saludo enorme. Sé que ahora tendrás tiempo para disfrutar de muchas cosas, por ejemplo, de leer, que tanto te gusta. Y también decirte que, por más que te jubiles, seguís siendo parte de nuestra historia, la del Canal 10, que tanto querés. Y también la de nuestra vida, que está marcada por haberte tenido como compañera durante todo este tiempo. Siempre ha sido una guía y una enseñanza. Te mandamos un saludo enorme. Hola María, ¿cómo estás? Bueno, primero que nada, agradecerte por todo lo que me enseñaste. Creo que fuiste una gran maestra para todos los que no somos periodistas. Y después, bueno, desearte lo mejor en lo que viene, en tu nueva vida. Puedes viajar, disfrutar, estar con amigos, leer mucho. Y bueno, seguro nos estamos viendo. Un beso y que estés muy bien. Te deseo lo mejor, por supuesto, para esta nueva etapa. Y bueno, que sé que no va a ser muy pasiva. Así que espero seguir en contacto con vos. Un beso enorme. Me acuerdo cuando llegó una noticia muy importante para mí, que había ganado un premio para hacer una película. Estaba con vos, me largué a llorar. Y bueno, estabas vos ahí para compartir ese momento. También el primer corto que yo hice, en el 2001, vos hiciste una entrevista en Gin y Toga. Era la primera vez que yo entraba a la radio universidad. Así que bueno, esos son recuerdos que guardo y te agradezco mucho el tiempo compartido. Mucha suerte. Espero que esta nueva etapa te llene de alegría y de cosas lindas para hacer. Te mando un beso grande, grande y feliz vida. Nada, agradezco a ti, María, porque aprendí un montón con vos. Nos discutimos mucho y nos peleamos bastante. Pero siempre, y nos divertíamos mucho también. Pero siempre en un marco de cariño porque soy una persona frontal y que dice las cosas. Y eso para mí tiene un gran valor. Así que bueno, te mando un abrazo y nada, un placer compartir el trabajo con vos. Que andes muy bien. Gracias por enseñarnos, gracias por mantener la vara alta para que los que veníamos atrás tratáramos de hacer un periodismo de excelencia que sin duda lo has hecho y durante toda tu carrera. Muchísima suerte en esto nuevo que comenzás hoy. Y bueno, nosotros ya te estamos extrañando y te vamos a extrañar mucho más. Ojalá la vida nos vuelva a cruzar a tele. Beso grande. Y nosotros seguramente te vamos a extrañar mucho, no solamente por tu trabajo, sino también por todas esas charlas que hemos tenido durante tanto tiempo, en la redacción, en general sobre el periodismo, pero también sobre las cuestiones profundas que tienen que ver con nuestra querida Argentina. Te mando un gran beso, un abrazo grande. Y ojalá, como te decía, que tengas el mejor de los éxitos en esta nueva etapa. Te queremos mucho. Te deseo lo mejor para la nueva etapa que inicia y saber que siempre vas a estar presente acá con nosotros. Abrazo enorme. Vaya desde aquí, desde esta redacción que la vio durante tantos años. Un fuerte abrazo y un gran saludo a la gran María Teresa Machelo, a la Tere, por sus años de periodismo y de compromiso con la verdad. Un fuerte abrazo y buena vida, mejor vida a partir de ahora. Te mando un beso grande, espero que vengan muy buenos momentos y muchas gracias por todo lo que hemos compartido, lo que hemos vivido y lo que nos has enseñado aquí en el CSRT. Que vengan buenos tiempos entonces y nos estamos bien. Chao. Te deseo lo mejor, te agradezco por todo lo que diste. La guerra que diste desde tus inicios nos hace hoy estar en un lugar privilegiado a todas nosotras, a las mujeres. Así que mi agradecimiento enorme a ese lugar y a ese camino que hiciste para que nosotras estemos donde estemos. Te deseo lo mejor en esta nueva etapa. Un beso grande. Bueno María, después de tanto trabajo que hemos tenido junto, tanto vida recorrida en este mundo de la televisión, bueno, te deseo todo lo mejor de ahora en más. Un abrazo y un beso grande María. Yo te deseo lo mejor, realmente lo mejor y que, bueno, y que lo disfrutes porque te lo mereces. Yo sé que nos vamos a seguir encontrando. Te mando un beso. Considero que el periodismo hace pensar y ayuda a quien lo ve, a quien lo escucha o a quien lo lee. Por eso lo que más destaco de vos es que tenés una mirada no lineal sobre una noticia determinada. Por eso María, te deseo lo mejor. Hasta siempre amiga. María, Teresa, que esta nueva etapa que empezás sea muy feliz. Gracias por todos tus compañeros de los SRT que te saludan. ¡Gracias a todos! Porque aprendimos todo de vos y hemos compartido estos años realmente maravillosos. Queremos saludarte con un pequeño presente que trae nuestra compañera Fernanda González. ¡Gracias! Bueno, muy amable. Ahora no se puede el beso. No, no, no. Puñito, puñito, puñito. Puñito. Igualmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y eso es un... A ver, dame, dame, dame... El reconocimiento de los SRT. Es el reconocimiento a María Teresa, bueno, se va a poder, va, no sé si se puede ver, ahí, que te hace la empresa por tu trayectoria acá en nuestra casa. María, que fue prácticamente la casa de todos nosotros, que empezamos. Claro, eso es el... Con mucho cariño y respeto a tu profesión, tus compañeros y compañeras, muchísimas gracias. ¿Puedo agradecer? Agradezca todo lo que quieras. Bueno, ¿qué me queda ahora en este momento? Agradecer desde las autoridades, los jefes de las distintas áreas, los productores, los camarógrafos, los editores, los colegas periodistas de todos los rubros. Ha sido realmente un privilegio trabajar con ustedes. Y creo que son muy buenos periodistas y que van a trabajar para mejorar un poco el periodismo, que por ahí está transitando unos momentos medios difíciles. Muchísimas gracias y ha sido un privilegio trabajar tantos años en los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. Les debo todo a la Escuela de Ciencias de la Información y a los SRT, hoy Facultad de Ciencias de la Información. Muchísimas gracias y hasta siempre. Bueno, el aplauso de todos tus compañeros. Y con ese aplauso nos vamos a la última pausa. Ya volvemos para el final con Daniel y con Cristina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!